Serás mi escudo protector imán Que no querrás soltar mi edad Ni un viaje sin final Pondrás en el que alcance mi fe Antes de volver mi red Antes de caer Si hay un destino Será contigo No hay nada que no pueda llenar La aventura de quererte un más Ahora que soy invencible Ahora que todo es posible Para que yo sea el viento y el sombre Ese miedo Ahora que todo es posible Ahora que soy invencible Deja que yo sea el mar que ahogue Ese miedo Si en el camino Tú estás conmigo No habrá nada que no pueda frenar La aventura de quererte un más Tras la estrella que alcance La luz que guiará mi piel Serás mi don desde crecer Fue un beso de la luz Fue un beso de la luz La meta donde es eso Y el tesoro que encontré Verás que ya no hay nada que tener Ejeo Si en el destino Será contigo Será contigo La aventura de que no pueda frenar La aventura de quererte un más Ahora que soy invencible Ahora que todo es posible Deja que yo sea el viento y el sombre Cada miedo Ahora que soy imposible Ahora que soy invencible Deja que yo sea el viento y el que ahogue Cada miedo Y si en el camino Tú estás conmigo No habrá nada que no pueda frenar La aventura de quererte un más Si haces pies Ya vuelvo a tener Tras la luz a mis pies Soy gigante con tocar tu piel Seguirás decir Que allá donde estés Recorreré Mírame 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 No se debe ser Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Ahora que soy invencible Ahora que todo es posible Deja que yo sea el viento y el sombre Cada miedo Ahora que todo es posible Ahora que soy invencible Deja que yo sea el mar que ahogue Cada miedo Te llena el camino Tú estás conmigo La aventura que no pueda frenar La aventura de quererte un más La aventura de quererte un más La aventura de quererte un más La aventura de quererte un más